Música Queridos amigos de Dios está aquí Hoy tenemos visitas en San Juan Misioneros que evangelizan a través de la música Nos están visitando Ya van llegando a nuestra provincia Tenemos parte de la organización ya en San Juan Estamos hablando de cielo abierto Estos misioneros evangelizadores a través de la música Que van sembrando su testimonio A lo largo y ancho de la llamada del Señor Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches Muy contento de estar aquí con ustedes Muy acogido con este calor humano Desde que llegamos de México Y pues alegres, contentos, felices de servir al Señor Y estar aquí con nuestros hermanos de San Juan, Argentina Contanos, ¿qué es cielo abierto? Bueno, cielo abierto es una misión de Dios Que nace en la Ciudad de México el año 2010 Un grupo de jóvenes que tienen la gracia De la voz, de la alabanza, de la prédica Estos dones que Dios tan maravillosamente les ha repartido Les ha dado y que los ponen al servicio del pueblo de Dios La misión de cielo abierto es un apostolado Donde se evangeliza a través de la música La prédica de la palabra de Dios Y de la alabanza Es una misión de Dios donde el centro De toda la misión Es adorar a Jesús Eucaristía No bajes tus manos Porque el Señor El Rey de Reyes Va a entrar a este lugar Y tenemos que adorarlo con todo nuestro ser La nube de gloria El Shekinah Donde habita Dios Ha llegado a este lugar Porque aquí está el Rey de la gloria Bendito sea Señor Vamos a recibirlo con nuestros corazones Bendito sea Señor Cantamos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Rey y Madre Oh, ve de lo alto Te vengo a adorar Bendito Cordero Que nos das tu paz Por eso también la fuerza de esta misión evangelizadora Porque la lleva en sí misma, en sus entrañas Cuando llevamos a Jesús sacramentado Allí está, queridos amigos, la misma fuerza Ser alabado, ser bendecido, ser adorado Contanos cómo es esto Bueno pues, la misión Que llega a una ciudad, a un país Se inicia desde el día lunes Con la celebración de la Santa Eucaristía Y al término de la Santa Eucaristía Es una hora santa Una noche de adoración Donde se vive una hora santa Santa Donde se tiene un encuentro personal El alma Tiene ese encuentro personal Con Jesús Eucaristía En una intimidad personal Donde a cada persona A cada alma El Señor le habla El Señor le platica El Señor le acoge Y le guía Para caminar en la vida Del día a día Con esa propia alma Porque el Señor A cada persona que va En esa noche de adoración Recibe Lo que esa alma va necesitando Porque Dios sabe perfectamente Lo que cada uno de nosotros Tenemos Vivimos Lo que necesitamos Ese es A través De la hora santa Y de la prédica misma De la palabra de Dios Y de la Eucaristía Es como Dios Nos va hablando A cada uno De acuerdo A nuestras necesidades Hablamos de momento De prédica Hablamos de predicadores Hablamos de la palabra La palabra que llega A ese encuentro íntimo Con Dios Jesús quiere decirnos Algunas cosas Jesús quiere revelarse En la vida De cada uno De nosotros Y en este caso Esos Dóciles instrumentos Que ha encontrado En el camino De la vida Son estos Jóvenes Que comenzaron En aquel momento Y que continúan En esta perseverancia Que Dios les ha regalado Para llegar A través de la prédica Porque Este momento Propuesto por Cielo Abierto Tiene también Momento de prédica De palabra Como decía Richard De decir lo que el Señor Quiere decir A esa asamblea Que se reunió allí Para amarlo Adorarlo Escucharlo ¿Qué cosas Viste Que te conmovieron A lo largo De la historia De Cielo Abierto ¿De qué fuiste testigo? Pues testigo De muchísimas Muchísimas Cosas Del amor De la misericordia Del poder Y la gracia De nuestro Señor Testimonios Podría dar Muchos En este momento Les voy a platicar Uno Que sucedió En el sur Del país De México En Chiapas Era una tarde Donde estábamos Mi hermano y yo En un templo Expiatorio Donde Iba a iniciar La noche De adoración Y había terminado La Santa Misa Nosotros estábamos En la entrada Del templo Expiatorio Invitando a la gente Que pasara A vivir esta Hora Santa En eso Llegaron Cuatro mujeres Jóvenes Que ellas Iban como De turismo Nos platicaron Que que iba a haber Y dijimos Que una hora santa Y que estaban Invitadas Que Jesús Las estaba esperando Entraron Y que creen Que pasó Como a los quince minutos Salieron las cuatro Pero una de las cuatro Salió con un llanto Enorme Y entonces Ella nos dijo Que es esto Y le dije De que Lo que hacen Ah pues Es una adoración A Jesús Está el Señor En el altar Expuesto Dice Y de donde vienen Ah venimos De la ciudad De México Dice bueno Y seguía Con su llanto Entonces Sus amigas Le dijeron Te vas O te quedas Y dijo Es que yo No me puedo Ir así Ella seguía Con ese llanto Entonces me dice Mire señor Si ustedes Están en la ciudad De México Y vienen aquí Yo soy De la ciudad De México Y por qué Jesús Me tomó aquí Que vengo de vacaciones Y no en la ciudad De México Donde yo vivo Por qué fue aquí Cuando yo vengo A disfrutar Mis vacaciones Pues yo me sorprendí Le dije Bueno pues Yo no tengo la culpa Vaya y reclámele a él Porque él está ahí adentro A ver Dígale Dice Ay señor Y entró nuevamente Las otras tres amigas Se fueron Ella se quedó Regresaron Como en una hora Ya estaba Por terminar La adoración Termina la adoración Y salen las cuatro Y dice Señor Sentí algo Que nunca En mi vida Yo había vivido Y le dije Pero ese encuentro Lo tuvo usted Personalmente Con Dios Así es que Ese es un regalo Que le ha dado a usted En eso vio los discos De la música católica Y dijo Esto que lo venden Si se ofrecen Si quiere llevar Se llevó varios discos Esta mujer Y se fue Con ese llanto Pero ahora ya Más consolada Con sus amigas Ya no supe más de ella Pero dije Como Jesús Para él no hay tiempos Ni espacios Él actúa En el momento Que él quiere Y para todos Nos da nuestro tiempo Este momento Que Cielo Abierto Ha querido regalarle A San Juan Es realmente Muy importante Que lo podamos Aprovechar En nuestra provincia Esta provincia Queremos contarte Ricardo Es una provincia De fe Es un pueblo De fe En la mayoría De las casas Hay imágenes Religiosas Santitos Las devociones Marianas Es un pueblo Que busca a Dios Pero que lindo Es Orientar Mirar Señalar A Jesús Sacramentado Ponerlo en el centro Que ocupe Una tarde De nuestra vida En un momento De alabanza Y de adoración Y eso es lo que Proponemos Para este domingo 22 de julio Una tarde En comunidad Una tarde De iglesia Una tarde De amor A Jesús Sacramentado Para escucharlo Pero también Para hablarle Para sentirnos Mirados Y para mirarlo Para hacerlo A través de la música Y de la alabanza Para hacerlo A través de la prédica También Para hacerlo En comunidad De hermanos Que lindo momento Este que proponen Y cuántos frutos Esperamos Que derrame En nuestra provincia Hay mucha expectativa Las comunidades Se van moviendo Quieren escucharlos Quieren vivir Este momento Propuesto Y realmente Son muchas Las expectativas Y muchas Las ganas De llegar Allí Al estadio Sí Mira yo Siempre digo Que cuando Se llega La misión De cielo abierto A una ciudad Yo le digo A la gente Que es Simple y sencillamente Un regalo De Dios En su infinita Misericordia En su infinita Bondad Porque Dios No se equivoca Él es perfecto Y Él tiene Sus tiempos Para cada quien Si hoy La misión De cielo abierto Está en la ciudad De San Juan Argentina Es porque Dios Así lo ha decidido Así lo quiere Y porque algo Maravilloso Va a ser En cada alma En cada corazón En cada hermano De San Juan Y en todo Argentina Porque para Dios No hay límites Y para todo el continente Porque todos Necesitamos Del amor La gracia Y la misericordia De nuestro Señor Entonces Yo los invito Hermanos Que vivan ese momento De alegría Donde Ya en este Concierto Tendremos Pantallas gigantes Luces robóticas Tecnología de punta Porque hay una frase Hermosa En cielo abierto Que dice Para Dios Nuestro Señor Lo mejor Aquel Dueño del espacio Que creara Lagos Y el inmenso mar Aquel Que colgara estrellas En el cielo oscuro Por ser cosas bellas Aquel Que por un hijo amado De un soplo de vida A un poco de barro Aquel dueño de los vientos Y de todo el tiempo Está preso Está preso Está preso Hoy Y no puedo entender Que quien nos ama Tanto Se queda en el sagrario Soñando en un querer Porque yo sé Porque yo sé muy bien Fuera del sagrario Que sean mis ojos Los tuyos Y mis manos Sean tus manos Que sean mis ojos Los tuyos Y mis manos Sean tus manos Ven 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 Amado Prisionero Ven Fuera del sagrario Y que al dar tu voz Al mundo Se hagan libres Mis hermanos Y que al dar tu voz Al mundo Se hagan libres Mis hermanos Que lindo Sabes que Nos preguntaban Como eso Que hemos visto En los videos Son católicos O son Protestantes O de otra Rama De otra religión Realmente Los que cantan Los que alaban Los que adoran Con música Son católicos Que lindo decir Son católicos Somos de esta iglesia Querida Somos de la iglesia Del señor Y también alabamos Y también adoramos Y también ponemos Estas lindas bandas Que canten Y que se van enriqueciendo Bandas que entregan Todo Voces Talentos Entregados A la adoración Y a la alabanza Y que seguramente Van dejando mucho En cada lugar Donde van Viajes que Que van llenando La vida de ustedes ¿Verdad? Así es También Es una experiencia Muy hermosa Que como te digo Podemos pasarnos Toda la noche Hablando de testimonios De todo lo que hemos vivido Y todo esto es por un regalo De Dios Que también a nosotros Nos ha dado Y pues yo Gracias a Dios Vengo con mi esposa Y yo digo también Somos la única Familia de Dios En esta Santa Iglesia Católica Que todos tenemos Un apostolado Una misión Que ha nacido Que ha salido Del corazón De Jesús Para cada uno De nosotros Y yo lo digo En mi persona A través De nuestra Madre Santísima Santa María De Guadalupe En donde digo Todos tenemos Un apostolado Una misión Para llevar el mensaje Del inmenso amor De Dios A través de nuestra Madre Santísima Y eso es lo que Venimos a compartir Con todos nuestros hermanos De San Juan Argentina Y donde estamos Muy contentos Espíritu de Dios Ven y derramate Abre tus brazos Espíritu de Dios Ven y derramate Derramate Vamos Dulce huésped El alma Fuerte consolador Ven Espíritu Dulce huésped El alma Fuerte consolador Fuerte consolador Derramate 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 Espíritu de Dios Derramate 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 Espíritu de Dios Ven y derramate Iglesia que se escuche Derramate 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 Ven y derramate Ven y derramate Ven y derramate Ven sopla Sobre tus huesos secos Sopla con todo Tú haces que mi alma Vuelva a nacer Ven sopla, sopla, ven sopla, ven sopla Paráclito divino, tu habla asciende Haces que mi destino esté junto a ti Ven sopla, sopla, ven sopla, ven sopla Este es nuestro momento, es tu tiempo Ven sopla, en este tiempo hemos venido Todos los que estamos aquí, adora, clama, vamos Ven sopla, ven sopla Y el Espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve en este lugar Y les aclama fuerte, fuerte Ven sopla, ven sopla Que se escuche lo más fuerte que se ha gritado en este lugar Una vez más, fuerte, fuerte Ven sopla, ven sopla Oh 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 Ven y derramate Sobre esta tierra Sobre tus hijos Ven y derramate Avive el fuego Dame tu aliento Y volveré a nacer Espíritu de Dios Ven y derramate Amate Seguimos compartiendo con los misioneros mexicanos que llegaron con esta misión evangelizadora Cielo Abierto Amparito, querida ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias Buenas noches Con mucha alegría te vemos iluminada porque llevan ya varios días trabajando pero con mucha expectativa con muchas ganas con mucha fuerza hablando en las comunidades que van a ser bendecidas con las noches de adoración hablando en cada una de las comunidades dijimos cinco comunidades donde Amparo y su esposo Ricardo van abriendo camino como esos primeros misioneros que llegan y dicen a ver cómo está el terreno a ver con quién hablamos a ver qué les decimos a ver cómo contagiamos estamos contagiando con mucho amor o sea venimos como dices tú abriendo camino invitando a la gente a que viva esa experiencia que a final de cuentas nosotros también vivimos y que queremos transmitir ese gozo de vivir ese encuentro con Jesús es Eucaristía tal cual lo que decís porque cuando uno entrega recibe también y ustedes están entregando este servicio pero también son atravesados por toda esta misión ¿verdad? claro que sí hay veces decimos vamos y a servir al Señor vamos a a transmitir vamos a dar y muchas veces recibimos mucho más nosotros más bien nos quedamos cortos en dar y Dios se derrama en en darnos cuando ustedes conocieron esta misión cuando se hicieron parte eran ya gente de iglesia gente que que estaba cerca de la Eucaristía fueron evangelizados por esta misión ¿cómo era la la vida de fe de ustedes? cuando nosotros iniciamos ya en cielo abierto creo que el Señor nos fue preparando para para realizar lo que Él necesitaba de nosotros ya habíamos tenido una conversión con un sacerdote el Padre Salvador Herrera que con Él tuvimos una un proceso de liberación de oraciones muy fuertes porque Dios nos preparó y ya después ahora sí que para entrar en la batalla para incorporarnos a cielo abierto Jesús Jesús va pasando a tocar y a sanar y a liberar al pueblo que está ahí en esa parroquia y es va en procesión el Santísimo y guau es un momento este de emoción de alegría pero es real que Jesús es bonito porque tú estás parado viene caminando y tú ves cuando viene Jesús Eucaristía y muchas veces se pone frente de ti como que te dice Ricardo aquí estoy yo soy tu Dios es bonito hermoso eso santo 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 como en el cielo hoy en la tierra cantamos santo es el Señor cantamos santo santo tú solo eres digno Señor tú eres Dios Dios del universo Jesús te adoramos te bendecimos vivo y real en la Eucaristía aquí estás Jesús te amamos bendito seas estamos todos hoy reunidos postrados en adoración que sea en la tierra como en el cielo y se encienda el fuego de tu amor queremos aprender queremos 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 aprender el canto el canto del cielo y unirnos a su voz unirnos a su voz que se escuche unirnos a su voz en adoración en adoración se escucha en el cielo cuando la tierra canta santo 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 oye en la tierra cantamos santo 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 tú solo eres digno Señor tú eres Dios Dios y con razón te alaban todas tus criaturas hoy en esta noche también nos unimos al coro de los ángeles en el cielo aquí en la tierra vamos iglesia hoy nos unimos el cielo y la tierra para cantar tu gloria tu gloria seguimos compartiendo con cielo abierto estamos con dos integrantes de esta hermosa misión evangelizadora cielo abierto Leana y Osvaldo que tienen un servicio dentro de toda esta misión hola como estas Leana muy bien pues yo soy Leana Polanco soy de República Dominicana y sirvo en cielo abierto a través de la guitarra es el principal servicio que hago que tal soy Osvaldo Arias de la ciudad de Toluca de México y soy teclaísta de Grupo Manuel y también tengo encomendada la misión de coordinar a toda la parte musical de cielo abierto tareas muy importantes conducir todo lo que tiene que ver con los músicos en cielo abierto también lo que tiene que ver con el servicio de Leana a través de la guitarra que ya lo hizo en varias bandas que viene acompañando espacios que tienen que ver con la música católica y que te va llevando por diferentes lugares contanos Leana pues bueno le voy a contar un poquito como llegué a cielo abierto pues resulta que yo acompañó a Celinés o la acompañaba cuando estaba más tiempo en el país en las actividades locales y eso el servicio entonces ella me empezó a invitar también a eventos fuera del país y uno de esos eventos era cielo abierto entonces yo iba para acompañar a Celinés o sea como músico invitada y de hecho el plan era que tocara las canciones de ella solamente pero hubo una situación digamos que pasó en la primera vez que fui que lamentablemente el guitarrista que se llamaba Luis en ese momento de cielo abierto se le falleció alguien muy cercano y no pudo estar en los ensayos de hecho no iba a poder estar en el evento y yo era bueno yo estaba ahí yo era la única guitarra presente y me ofrecí porque o sea también los vi como un poco atareados o sea como la banda no iba a estar completa entonces aunque era poco tiempo pues algo podía hacer aunque no fuera mucho y me ofrecí ahí a ayudarles y a partir de ahí pues seguí acompañando a Celinés pero también después que ella tuvo su bebé que tuvo como un tiempo que ya no salía pues estaba dedicada a su labor de madre me empezaron a invitar directamente bueno Osvaldo me hizo una invitación Osvaldo es el director hablamos del director musical hay que tener oído decir por allí va esos talentos nos están haciendo mucha falta como es esa esa invitación contame la verdad es que para nosotros siempre ha sido muy importante primeramente más allá de la parte técnica yo siempre he dicho más que solamente músicos emocionados por la música necesitamos gente apasionada por la adoración entonces para mí una de las principales cualidades que tiene que tener un músico es eso un músico católico es eso que esté apasionado por la adoración por Jesús de Eucaristía que es el centro de esta misión entonces en cada uno de los miembros de la banda que tenemos actualmente en cada uno de los adoradores que vienen también a compartir con nosotros misión con misión es de las primeras cosas que buscamos que sean apasionados por la adoración y que evidentemente tengan el talento también musical pero sabemos que eso se puede desarrollar muchísimo más teniendo esa disposición esa humildad porque sabemos que si tienes a Jesús como centro de tu vida como centro de tu ministerio como centro de tu trabajo todo lo demás se da por naturaleza ¿formar la banda es formar comunidad también Osvaldo? claro que sí sí definitivamente una de las cosas que hay que cuidar mucho es precisamente eso el tener el tacto también para saber justo platicamos ahorita con Lenita sí el estilo musical de cada uno es diferente y cada uno aporta algo diferente definitivamente pero el hecho de tener esa comunidad de que no sea algo que se busca siempre no es que no sea como que los músicos y los cantantes y todo sino que todos seamos comunidad una de las características justamente de Cielo Abierto es precisamente la ser comunidad de que si viene Selinés si viene Atenas si viene tal no cante cada quien sus canciones sino que seamos una comunidad un solo ministerio que todos estemos juntos y que todos aportemos para eso entonces una de las principales razones por las que me enfoco principalmente en el corazón de las personas es justamente eso porque seamos capaces de crear una comunidad una comunidad una familia una hermandad totalmente en la que podamos sentirnos cómodos no solamente musicalmente sino también como personas con cada uno de nosotros que básicamente por ejemplo lo que me parece muy lindo de Cielo Abierto es el hecho de que cuando venimos a una misión básicamente vivimos juntos o sea en el mismo lugar entonces pudiéramos digamos que la logística pudiera decir cada quien desayuna almuerce o cene a la hora que quiera pero eso no es tan lindo porque entonces cada uno no tendríamos la oportunidad de compartir entonces me parece lindo que ejemplo almuerzo todos almorzamos a la misma hora nos sentamos a la mesa y es como la oportunidad también de estrechar lazos de conocernos de conversar y yo creo que eso le aporta mucho porque al momento digamos de estar con alguien o sea estar con Jesús es más lindo conocerlo o sea no estar ahí como solamente un momento entonces así mismo los hermanos o sea los hermanos también está Jesús entonces ¿cómo podemos llegar a amar a alguien cuando convivimos y estamos más en contacto con esa persona entonces eso me parece muy lindo que es también una experiencia de comunidad que lindo congregarse con él y por él ¿no? también lo hemos vivido porque les contamos a nuestros queridos televidentes a la comunidad de San Juan y a todos quienes siguen el canal de YouTube también de Dios está aquí productora de TV le contamos que hemos compartido una noche de adoración y como decimos nosotros la mística y la mástica luego de esa noche de adoración compartida hermosa allí en Pocito tuvimos la oportunidad también de ser comunidad alrededor de la mesa servida y allí los vimos como es esa intimidad de cielo abierto ¿no? de tratarse como hermanos de compartir de abrirse de sentarse por allí entre el pueblo de Dios para ser también y formar parte del pueblo de Dios allí donde llegan esto es una hermosa experiencia que nos remonta a las primeras comunidades cristianas donde preguntaban ¿quiénes son esos que se aman? ¿quiénes son esos que se tratan tan bien? ¿quiénes son esos que expresan el amor? eso nos vamos convirtiendo cuando ponemos a Cristo en el centro y ese también es el ejemplo que ustedes nos vienen a traer allí somos comunidad hacemos comunidad pueden preguntarnos también ¿quiénes son esos que se aman? que se juntan que se quieren sí, claro aparte algo que ahorita que comentabas de la comunidad también me razonaba mucho hace tiempo un obispo nos decía en una ciudad cielo abierto viene a ser iglesia con todos porque además cuando la comunidad solicita un cielo abierto no es una comunidad solamente la que lleve todo el peso o sea realmente se une y de repente en nuestra iglesia llegamos a tener esa competencia de grupos de pastoral familiar y pastoral juvenil y esto y llega un momento en un cielo abierto implica una gran logística de parte de las comunidades también y eso hace que queriendo se unan todos así es liturgia más coros más pastoral familiar no sé o sea todas las comunidades se unan para lograr hacer esto entonces creo que eso es algo muy lindo que no solamente es la comunidad que creamos sí entre nosotros pero lo que decía justamente de ayer la comunidad que creamos también con la comunidad a la que vamos y la misma comunidad que se crea dentro de los lugares a los que vamos que ya no es algo que solamente organice alguien y solamente ellos y nadie más entra sino que realmente hay una colaboración de las diferentes parroquias a las que vamos asistiendo los movimientos de cada una de ellas en el concierto no es que el concierto es exclusivo para un cierto movimiento para algo no es abierto a todos entonces creo que esa es una parte linda también de cielo abierto en entenderlo como una comunidad que ciertamente tal vez empieza aquí pero que la idea es expandirla también a muchos lugares más yo siempre cuento cuando hablo de mi testimonio básicamente que el señor si me llamó pero es un camino que empezó un día y aún no ha terminado o sea por lo menos si yo lo vivo como o sea nunca yo creo que siempre lo que estamos conociendo siempre estamos acercándonos más a él equivocándonos aprendiendo y así constantemente o sea es que más bien ha crecido el deseo de servir y no y no ha habido como una época en que yo diga no quiero servir o sea aunque hice otras cosas porque estudié otra profesión hice maestría trabajé 10 años en otra cosa o sea en tecnología pero siempre iba a mi misa los domingos a tocar o sea como como que la eucaristía también o sea ha tenido como un impacto la música y la eucaristía ha tenido un impacto muy importante en mi vida Osvaldo ese testimonio pues para mí desde pequeño tuve la fortuna gracias a Dios y gracias a mis padres de estudiar en un colegio católico aunque yo si tuve mi momento rebeldía ya en la adolescencia como desde niño había estado en colegios católicos y algún momento en el que yo me sentía como pues como harto hasta cierto punto entonces sin embargo el señor me llamó igual a través de la música unos primos tocaban en el coro de la parroquia entonces de parte del colegio nos pedían que fuéramos a misa y que lleváramos el evangelio entonces yo tenía mi maña de que iba y solamente pedía la hojita de la entrada y ya me salía y ya tenía el evangelio entonces mi papá me cachó y me subió con mi primo y le decía no lo dejes bajar hasta que termine la misa entonces yo estaba de malas ahí en el coro y sí no yo fui más a la fuerza realmente pero justo me empezó a llamar la música yo tocaba ya un poquito así del teclado más o menos había algo entonces él me dijo no quieres había un órgano y me dijo pues deberías de tocar aprender yo tengo un tecladito si quieres me lo traigo pues sí entonces a los ocho días yo había un tecladito que tenía y empecé a tocar y pues me empezó a llamar por ahí por el gusto primeramente de la música pero cada vez fue balanceándose más un poco más el amor hacia Dios y el servicio que realmente la música o sea llegó un momento en el que la música era algo muy lindo pero lo que yo amaba era estar con él entonces esa fue como la manera fue un proceso de muchos años realmente pero el Señor a través de todos estos años que he podido servir me ha demostrado también siempre su fidelidad en momentos fuertes en momentos alegres también pero creo que el hecho de permanecer siempre con la mirada puesta en él es lo que nos ayuda a perseverar en este camino sino de fe que justo es la misión de cielo abierto que las almas vuelvan su mirada hacia Jesús y Eucaristía para nosotros eso es la prioridad y lo que te decía al inicio en el hecho de que estés apasionado realmente por la adoración más que solamente por la música como decía Leonita no estamos peleados tampoco con esa parte creo que tienes que ser bueno en lo que haces y sea desde el área que estés como periodista como músico como profesor como médico como lo que seas aprender a hacer luz también en el lugar en el que estás quienes tenemos la fortuna tal vez de poder servir de tiempo completo en esto pues tal vez nos sentimos muy agradecidos yo personalmente me siento infinitamente agradecido porque siempre digo esto algo que quizás para muchos es como lo decía Leonita hace rato no es mis ratos libres nada más porque tengo que trabajar y pues los domingos puedo ir a cantar misa y tal vez nosotros el hecho de tener esa oportunidad de estarlo haciendo del diario pues es una gran bendición que debemos aprender también a valorar amar y que queremos contagiarlo a los demás con todo lo que hacemos también a través de los dones que el Señor nos ha regalado pero pues nuestra mirada o sea el objetivo es que siempre la mirada nuestra y de toda la gente esté siempre puesta en Jesús Dios es un salto el cielo y la tierra de tu gloria 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 ¡Gosana! 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 En este país la situación quizás está difícil, ¿tú le puedes decir al Señor? Que cuando tú mires los números en tu cuenta bancaria y veas que no llegas a fin de mes, ¿tú le digas? ¡Sólo tu gracia me basta! Que en cada momento de la vida cuando nos sintamos derrotados, afligidos, quebrantados, podamos decirle al Señor ¡Sólo tu gracia me basta! ¡Sólo tu gracia me basta! Hoy Señor, quiero reconocerte a ti como mi único Dios, como mi único Salvador, leyendo que sólo... ¡Gosana! Te invito a que cierres aquí tus ojos. ¡Gosana! 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 Solo tu gracia, Señor, es lo que basta! ¡Gosana! Quiero sumergirme en la profundidad Incomenzurable de tu gran amor Donde solo estemos dos Y yo No puedo ocultar lo que hay dentro de mí Conoces los rincones de mi corazón Conoces cada parte de lo que soy Por eso hoy Necesito un toque de tu gracia Que me ayude y me dé confianza En mis días de inseguridad Por eso hoy He venido ante tu presencia Son allí, renuevo mis fuerzas Y que tu gracia se convierte en melodía Que cuando falte la alegría Yo me refugie en tu corazón Y llena todo lo que en mí esté vacío Que tu amor sea mi abrigo En las noches donde hay dolor Sumergirme en el océano de tu presencia Allí donde solo tengo certeza Que mi barco no se hundirá Y llévame entre olas de amor profundo Que me lleven al final del mundo Donde tus pasos me abrazarán Donde tu gracia me alcanzará Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Aquí estoy Que tu gracia me alcance Que tu gracia Que tu gracia en este momento Renueve mi corazón Lo haga todo nuevo en mí Solo necesito de tu gracia No necesito nada más Señor Ven Señor en este momento Y alcanza mi vida Si tú quieres ponerte en pie Te invito a que lo hagas en este momento Ponte en pie Y dile Señor aquí estamos Señor que tu gracia me alcance Que tu gracia alcance mi familia Que tu gracia alcance a mis hijos Aquella enfermedad que quizás Señor Estoy viviendo padeciendo en este momento Señor sana mi historia con tu gracia Que no basta Levanta tus manos Y dile a Él Solo tu gracia me basta Solo tu gracia Solo tu gracia Es lo que basta Solo tu gracia Señor Solo tu gracia Solo tu gracia Se convierte en melodía Y cuando parte la alegría Se me refugia en tu corazón Y llena todo Lo que mío es de vacío Y que tu amor sea mi abrigo Y en nuestro sitio donde hay dolor Suvertenme en el océano de tu presencia Allí donde solo tengo certeza De que mi barco no se hundirá Y llévame Entre olas de amor Oh mundo Que mi jefe en el final del mundo Donde tus gracias me abrazará Donde tu gracia me alcanzará Si en culminada esta noche de adoración La quinta noche de adoración Amigos En la provincia de San Juan Con cielo abierto Estamos con uno de sus cantantes Gerson Pérez ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste esta noche? Wow, feliz El Señor siempre que pasa Bueno, como lo cantamos Todo lo transforma Y es inevitable No abrir su corazón a Dios Y es que cuando Dios pasa Bueno, hace todo nuevo Estamos muy felices Por la obra que está haciendo Nuestros corazones Por tantas personas Que a lo largo de esta semana Con cielo abierto Pues bueno Han tenido una experiencia con Dios Para nosotros es el regalo más grande ¿No? Que las personas Puedan abrir su corazón Replantear su vida ¿No? Y si están alejadas del Señor Pues Que momento tan hermoso Para aprovechar en la Eucaristía Y luego la adoración Que esas personas puedan volverse al Señor Eso para nosotros Es de gran alegría Contanos de dónde venís Porque sabemos que Cielo Abierto Se integra por adoradores Cantantes Desde diferentes lugares Contanos de vos Sí, bueno Yo soy venezolano Pero hace casi ya 10 años Que vivo en España Junto a mi familia Yo tengo a mi esposa Estamos casados desde hace 13 años Y tenemos 4 niños El más pequeñín Pues Lucas Que tiene 9 meses Y 3 niñas De 11, 7 y 4 Y bueno Desde muy pequeñito Tuve mi experiencia de Dios Mañana en el concierto Compartiré un poco Cómo fue esa experiencia de Dios Y por qué Decidí dedicarme Desde muy temprana edad A evangelizar con la música Con los dones y talentos Que el Señor me ha regalado Y bueno Nada Formar parte de Cielo Abierto Desde 2017 Que empecé con ellos Pues ha sido una experiencia Maravillosa Maravillosa Porque una misión de evangelización Que realmente Dios está valiendo de ello Para tocar tantos corazones ¿No? ¿Sabías Gerson Que en Argentina Decimos Una forma de evangelizar Una misión Que evangeliza Cantando Y es católica No estamos muy acostumbrados A esa forma de evangelización En nuestra iglesia Y realmente Abre caminos Abre corazones Transforma vida Qué lindo También proponernos Desde la iglesia Esa forma de evangelizar Sí, yo siempre digo Que la música De por sí Ya es un lenguaje universal ¿No? A veces no necesitamos Ni que comprender el idioma Pero ya con las melodías Incluso puede hacer algo ¿No? Remover emociones Y tantas cosas Pero cuando lleva Consigo un mensaje De Dios Es tan poderoso Y a lo largo de la Biblia De las escrituras Vemos como la música Siempre está presente Y el poder tan importante Que tiene O sea que La música Con Dios Y Dios como principal Motor De todo lo que hacemos Pues es bastante poderosa Bastante poderosa Y bueno El concierto que vamos a tener Mañana precisamente Es eso Valernos de toda la tecnología ¿No? Para poder a través de la música Acercar a la gente Al encuentro con el Señor Y eso también les pasa a ustedes Ustedes entregan Cantan Ponen sus dones Al servicio de Dios Y ustedes también Y ustedes también son Atravesados Por ese proceso De conversión De camino de Dios Sí Yo creo que muchas personas Piensan a veces Que porque estamos En este camino Pues estamos como En un No Y somos tan Tan normales Tan sencillos Como cada uno ¿No? Desde su trabajo Pues quiere dar gloria a Dios Dios atraviesa Como dice Nuestro corazón Con las canciones Que nos permite Componer ¿No? Hacer Y yo creo que Es lo primero Que Dios hace ¿No? Para que nosotros Luego podamos Compartirlo con los demás Tratar con nosotros A través de nuestra historia Nuestro testimonio Nuestras realidades Cotidianas de la vida El Señor A través de las canciones Pues va tratando Con nuestro corazón Y es precisamente Como va tratando Con nosotros Esa alegría Ese testimonio Lo compartimos Con los demás A través de la música Que me has dicho Que ser conmigo Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es conmigo Que mi amor Que mi amor Que mi amor Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que sea Todo lo que sea Todo lo que sea Todo lo que sea es Cuando terminó la noche de adoración, siempre ese final es con el sacerdote de cada comunidad bendiciendo con el Santísimo, levantando esa custodia con el Señor, generalmente las custodias son las más lindas, así que el Señor luce majestuoso y pasa. Y en esta ocasión en Cristo Rey, en Causete, el sacerdote también los bendijo a ustedes, también ese momento los sentimos en comunión, la asamblea, todos los fieles y también ustedes que nos fueron guiando en ese camino. Sí, es maravilloso cómo el Señor va pasando en medio de su pueblo, y a lo largo de la Escritura también lo vemos, que fue lo que hizo Jesús, salir, Él no se quedó en un solo lugar esperando a que la gente viniera, no, Él salió a nuestro encuentro, y así siempre lo hace el Señor, y es ver cómo lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy, pasando en medio del pueblo, y cada vez que Jesús pasa, lo cantamos, lo transforma todo, lo hace nuevo, se va llevando la tristeza de nuestro corazón, bueno, cuántas historias, cuántas situaciones en la vida como seres humanos vivimos, y queremos buscar paz, queremos buscar esperanza, y la respuesta siempre está en Jesús. Y bueno, recibir la bendición con el Señor a través, bueno, eso es hermosísimo, ¿no? Porque repito, el Señor sigue tratando con nosotros, moriremos y seguiremos trabajando en un camino de conversión, porque lo que anhelamos un día es presenciarle allí en el cielo, y el cielo que no es un lugar, sino que es un estado de amor, paz y gozo, yo creo que es lo que cualquier ser humano quiere. Qué lindo terminar hablando del cielo, ¿no? Como ese camino al que todos queremos llegar. Muchas gracias, gracias por ser misioneros del Señor, por llegar a San Juan y entregar sus talentos. No, gracias a ustedes por el cariño, por la atención. Yo digo que siempre, en cada persona, con el trato que tienen para con nosotros, es ver el amor palpable de Dios para con nosotros. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí estoy, quiero sentir tu amor, porque tú y yo soy, porque tú y yo soy. Aquí estoy, quiero sentir tu amor, porque tú y yo soy, porque tú y yo soy. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, en silencio y mi corazón. Te entrego en el corazón, quiero adorarte, Señor. Señor, no hay nadie más, solo quiero estar contigo, Señor. Señor, no hay nadie más, solo quiero estar contigo, Señor. Señor, aquí estoy, quiero sentir tu amor, porque tú y yo soy, porque tú y yo soy. Aquí estoy, quiero sentir tu amor, porque tú y yo soy, porque tú y yo soy. Aquí estoy, quiero sentir tu amor, porque tú y yo soy, porque tú y yo soy. Aquí estoy, aquí estoy contigo. Quiero estar solo contigo. Quiero estar solo contigo. Quiero formar. Quiero типа, para mí, ¿cómo estás? Buzeich, ¿cómo estás? Muy bien, demasiado feliz. Yo no sé cómo expresar todo lo que el Señor me ha permitido experimentar estos días, de verdad. Estoy feliz, definitivo. Viniste acompañada con tu hermana. Dijeron, vamos a formar parte de este Cielo Abierto San Juanino. Uy, sí, ella es mi hermana en la fe, me acompaña desde hace muchos años también Es como mi familia y la verdad es que fue un regalo, es un regalo que la comunidad de Cielo Abierto Haya también querido contar con el don que Dios me regaló, porque eso es un don Y así lo vivo, es un regalo que Él me dio Aleluya, Aleluya, Aleluya Qué linda es tu música querida hermana, tiene Frank una voz preciosa, la van a disfrutar allí en el cantón Vamos a compartir con Dios hasta aquí pedazos que hemos grabado de sus canciones para identificarla, para conocerla, para disfrutarla Una voz bella, tipo de canto, de temas que haces también muy especiales, muy lindos No cuesta nada adentrarse allí en la adoración y dejarse llevar ¿Cuánto puede hacer la música para ese encuentro con el Señor, Frank? Uy, la verdad es que para mí lo más importante es que cada uno de nosotros que ha recibido este don se conecte con lo que hay en el corazón, o sea, de eso se trata Toda la música, las canciones son testimonio Son testimonio de lo que yo he vivido con el Señor Entonces, eso es lo que canto, eso es lo que vivo, eso es lo que, bueno, se transmite, ¿no? Entonces, yo siempre digo, en verdad, yo solo canto y es el Señor quien hace todo, de verdad Es impresionante y yo lo vivo así y amo, amo vivirlo así En tu forma de cantar hay alegría, hay mucha dulzura y alegría ¿Cuál es esa historia del Señor en tu vida? Uy, ¿cómo decirlo? No sé, todos lo amamos y para mí es el sentido de mi vida Yo creo que hay una consagración interna importante con Él para siempre, ¿no? Y tiene que ver también con un llamado vocacional muy importante para mí Así que desde ahí lo vivo y desde ahí es que expreso tal cual, sin pensar No voy a hacer esto dulce, voy a hacer esto más alegre Sino que es lo que van haciendo, lo que hay en el corazón Recién estuvimos compartiendo, hermanos de México, el grupo Emanuel Que es quien funda y da comienzo a este cielo abierto Pero hablábamos con Gerson, venezolano que vive en España Frank viene de Chile Y en ese mismo techo que es la fe, que es nuestra iglesia católica Esta iglesia que cubre a todos Estamos alabando, bendiciendo, adorando al Señor Y eso nos hermana más que nunca Uf, qué importante sobre todo hoy en este tiempo Que hay tanta división, que hay tantas corrientes Que en realidad todo nos aleja de Dios Qué importante es la comunidad Qué importante es encontrarnos y aprender a mirar Y encontrarnos con el Señor en el otro Ahí está la vida, si no la fe es en vano No saco nada con rezar mucho tiempo Si no veo, no voy a ver a mis hermanos que están enfermos No comparto con los demás No abrazo, no acompaño Eso es, ese es nuestro llamado Así como lo hizo el Señor ¡Gracias! 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 Contanos, qué te pareció esta noche compartida acá Ver el templo lleno, la gente rezando No vamos a decir que solo rezaban También se emocionaban, lloraban Estaban en ese momento tan lindo de encuentro Ay, de verdad, estoy como llena de gozo Llena de mucha paz Yo descanso con el Señor Bueno, es lo que uno intenta, ¿no? Estar con Él, disfrutar Tal cual, o sea, a veces uno viene buscando distintas cosas Ahí tiene distintos deseos Y hoy me impresioné, me impresiona mucho De verdad, Argentina tiene un tesoro todavía Que nosotros como chilenos ya no tenemos Que esto de llenar parroquias ¡Wow! Nosotros como chilenos estamos en una iglesia muy herida todavía Y de verdad, necesitamos de esto Me encantaría que en algún momento cielo abierto pudiera estar en Chile Porque lo necesitamos mucho Así que esta noche fue hermosa Y de verdad, gracias Señor Seguramente, amiga, ya sos un instrumento Para que Cielo Abierto llegue allí a los hermanos de Chile ¿Y qué le dejaste hoy vos? ¿Cuál fue ese pedido? Porque Jesús pasó también de la mano del sacerdote Bendiciendo especialmente a la banda que estaba allí A los cantantes, a los músicos ¿Qué le dejaste vos? Yo creo que nuevamente le dejé desde el fondo de mi vida Mi corazón nuevamente Diciéndole, bueno, esto yo nuevamente te entrego Es todo lo que yo soy Y que de verdad, o sea, el Señor toma Todo lo que uno es Y nos ayuda a caminar Nos va empujando todo el tiempo Y como decía Gerson, nos basta su gracia Así que hoy nuevamente Eso es entregarle el corazón y la vida a Él Gracias Señor Jesús Porque aquí está En medio de tu iglesia Porque eres tú quien nos ha convocado Señor Es ese dulce aroma De pan Que ha llegado Todos aquellos que tienen hambre de ti Señor Ese sutil latido de tu corazón Que ha traído a cada uno de nosotros aquí Gracias Jesús Queridos hermanos Él es el Cordero de Dios Dice San Juan Y estamos aquí en esta tierra Y creo que todos Cada uno de nosotros Estamos llamados a ser Ese San Juan Que muestra el Cordero de Dios A todo el mundo A toda la Argentina Hay una misión en ese corazón El corazón de cada uno de ustedes Te damos gracias Señor Jesús Porque has querido revelar estas cosas A la gente sencilla Por eso te pedimos esta noche Nos des la gracia De esa humildad De esa sencillez Para que podamos reconocer tu presencia En este lugar Señor Porque si solamente vemos las cosas Con la sabiduría del mundo No entenderíamos No podríamos aceptar Que tú siendo Dios Rey del universo Creador de todas las cosas Que ni siquiera Toda la creación puede contener tu grandeza Puedas estar aquí Oculto bajo la apariencia De un pedacito de pan Pero así te ha parecido bien a ti Señor Y si miramos las cosas Bajo la luz de la fe Y si disponemos el corazón Con la sencillez Que tú nos regales hoy Podemos contemplar tu rostro Señor Podemos ver más allá De la limitación de nuestra carne Porque veríamos en el Espíritu Podemos ver lo sobrenatural Que está sucediendo en este lugar Tu presencia sobrenatural Ese don maravilloso Que tú nos das A toda tu iglesia Tú dijiste A Natanael Verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar delante De la presencia del Hijo del Hombre Y tú cumples Esta palabra en cada Eucaristía Y en cada adoración Eucarística Cuando tú estás en el altar Y se cumple también tu palabra Cuando yo sea levantado Atraeré a todos hacia mí Aquí están Señor Tú cumples tu palabra Queridos hermanos Vamos a hacer un acto de fe Reconociendo Su presencia sobrenatural Pero real Viva En este lugar Te invito a que digas conmigo Creo en ti Señor Jesús Yo creo que tú estás aquí En el santísimo sacramento del altar Creo Jesús mío Que en esta bendita hostia consagrada Estás todo tú Estás todo tú Tu cuerpo y tu sangre Tu alma y tu divinidad Todo tu poder Toda tu majestad Toda tu majestad Toda tu gloria Tu misericordia Tu eternidad Tu paz Creo en ti Señor Jesús Y aunque mis ojos Solo pueden ver Un pedacito de pan A la luz de la fe Yo podré contemplar tu rostro Señor Creo en ti Señor Jesús Y aunque el ruido del mundo Quiera callar tu voz Yo sé Que tú me hablarás Al corazón Palabras de amor Señor Creo en ti Señor Jesús Y aunque muchas veces No puedas sentirte Por el dolor La tristeza Las preocupaciones Los rencores O resentimientos Los miedos La enfermedad O cualquier otro motivo Sé que tu gracia Señor Está derrumbando Todo obstáculo Que quiere interferir En este encuentro contigo Yo sé que Señor Tú estás tomando esta oración Este acto de fe Para ayudarnos A vencer Todas las luchas Por las que estamos pasando Que nos impiden creer Rasga el velo De la duda Señor Para contemplarte Para contemplar tu presencia Sobrenatural Celestial Es tu presencia en el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!